Evolución de la música desde el Renacimiento hasta el siglo XIX. Voy a hablar de figuras musicales europeas y de una figura española que destacó. Y que fue, como diría yo, poco conocida a nivel de nuestro país. Así que comienzo hablando de las principales figuras europeas. Muchas de ellas, por ejemplo, está Chopin, Beethoven, etc. Pibaldi también, etc. Así que comienzo hablando de todas las figuras de la música desde el siglo XV hasta el siglo XIX. El siglo XVII ocasiona una transformación trascendental en el campo de la música. En la época del Renacimiento se había desarrollado la música polifónica, cuyo instrumento básico era el órgano. Con autores como el español Victoria y el italiano Palestrina. Victoria, que noció en Ávila y murió en Madrid, fue sacerdote católico, maestro de capilla y célebre compositor polifonista del Renacimiento español. Uno de los compositores más destacados y avanzados de su época. Un estilo innovador que anunció el inminente barroco. Palestrina, nació y murió en Italia. Fue un compositor italiano renacentista de música sacra, concebida para cantar, tocar o interpretar en los contextos litúrgicos o religiosos. Y el representante de la escuela romana de composición musical del siglo XVI. Ahora voy a hablar un poco del barroco en sí, de la música del barroco, y nombrar a figuras importantes dentro de ese periodo. Tanto de Francia como de Italia. Y la música. Barroco. Hay una transformación en la técnica musical en el modo de oír la música, que lleva, en definitiva, al triunfo de la ópera. Teatro musical que Jean-Baptiste Lully hace triunfar en la corte de Versailles. Los italianos Scarlatti y Monteverdi contribuyen a la difusión de ideas de escenógeno, mientras en Italia se desarrolla el gusto por piezas musicales como la sonata o el concierto. Que pronto se convertirán en clásicas. Destaca, en este campo, una de las figuras más destacadas, veneciano, como fue Antonio Vivaldi, compositor de transición hacia el siglo XVIII. Y una de las obras más destacadas de Vivaldi es Las cuatro estaciones. Ahora voy a hablar de las figuras, bueno, de una figura en Francia y de las figuras italianas. Música en Francia. Lully nació en Italia y murió en Francia. Fue compositor, instrumentista y bailarín francés-italiano, cercano al monarca de Luis XIV de Francia. Iniciador de la ópera en Francia y creador de la tragedia lírica. Forma genuina que reúne el sentido francés con el ballet. Fue una de las principales figuras dentro del campo de la música en territorio francés. Ahora voy a hablar de tres figuras italianas. Música en Italia. Escarlatti, Monteverdi y Antonio Vivaldi. Escarlatti nació en Italia y murió en España. En Madrid. Fue compositor italiano del barroco que se afincó en España, donde compuso todas sus sonatas para clavecín, es un instrumento musical con teclado y de cuerda pulsada, diferente al piano, por las que es reconocido. Su estilo evolucionó al preclásico. Monteverdi nació y murió en Italia, fue compositor, cantante, director de coro y sacerdote italiano. Antonio Vivaldi nació en Italia y murió en Austria. Fue compositor, violinista, profesor y sacerdote católico dentro del barroco. Le apodaron él con el nombre de impresterroso, porque era sacerdote y a la vez peligrojo. La hora destacada de Vivaldi es las cuatro estaciones. Vale, ahora continúo hacia la música del siglo XVIII, una de las figuras más importantes como fue Beethoven. Música en Alemania. Beethoven. Neoclasicismo. Siglo XVIII dentro del siglo de las luces o el periodo de la Ilustración. Beethoven nació en Alemania y murió en Austria. Fue compositor, director de orquesta, pianista y profesor de piano alemán. Su legado musical abarca el neoclasicismo y el romanticismo. Es decir, que él está entre dos corrientes. Es el neoclasicismo y también parte del romanticismo, que es más o menos el primer periodo del siglo XIX. Bueno, luego os vendrá el segundo, que será el realismo. Su obra heroica. Dedicatoria a Napoleón Bonaparte. La rompió cuando el emperador atropella los derechos nacionales de Prusia. La libertad, la exaltación del héroe, la grandeza del alma vibran en toda su obra. Sus deseos de fraternidad entre todos los hombres se cantan en una de sus páginas más bellas. La obra, himno a la alegría, de la novena sinfonía. Una de las figuras más destacadas de la música del siglo XVIII. Ahora voy a hablar de una figura del siglo XIX como fue Chopin. Así que continúo hablando. Música en Polonia. Chopin, dentro de la corriente del romanticismo. Que es la primera parte del siglo XIX. La segunda sería el realismo. Chopin nació en Polonia y murió en Francia. Fue un compositor, profesor y virtuoso pianista polaco. Una de las figuras más destacadas de la música dentro del romanticismo. Obra, polonesas, el dolor de su pueblo oprimido. Y con ello finalizo. Decir que tengo la historia. Y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar saludos. Adiós.